Pero, bueno, no sé, quizás podrías poner como una nota a pie en mi página sobre este antecedente histórico de la palabra naco, digo, perdón, la palabra con n. Yo pienso que lo mejor que puede hacer la gente cuando intenta decidir qué palabra se pudo usar o no, qué palabra tiene una carga, debería lo primero ir al diccionario, ¿sabes? Si esa palabra existe en el diccionario, ya ganaste, ¿no? Ya puedes sacar argumentos para, ¿no? Para atacar o para, este, defender. Que, por cierto, ahorita que dijiste diccionario, estos últimos días no tuve internet, entonces estuve escuchando la radio. ¡Wow! Viajar en el tiempo, ¿no? Me enteré que la RAE ya aceptó la palabra covidiota en el diccionario. No sé, lo metió al observatorio, ¿no? ¿De palabras? O sea, a mí me dijo la radio que ya estaba ahí. ¿De verdad? Ya, ya, continuamos. Me comentó, me comentó mi hermano que eso yo no le creí. Ahora, fíjate, esa palabra le estaba diciendo. Bueno, ahora es actual y le van a decir covidiotas a los que se van de peda o se van a la playa, ¿no? Creo que de ahí, eso estábamos diciendo, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, ya entendí, ya entendí. Yo dije que era de nacos. Y entonces aquí el joven me dijo que eso estaba prohibido ahora, ¿no? No, el que dijo la palabra fue yo. Sí. Ah, yo también dije, yo también dije que eso era muy... Ah, de mal gusto dije. De mal gusto. ¿Ves? Soy tan correcta, sin querer. Lo que pasa es que esa es una definición. Alguien que dice, alguien a quien se le llama nacos se le llama por mal gusto, pero su defensa es que tienen, que estamos, bueno, que quien dice esa palabra dice que tiene mal gusto en tanto su clase. Ah, ya, ya entiendo. ¿Sí ves? Es interesante. Por ejemplo, le dices naco al taxista que se te mete en la calle. Sí, también el que tiene el fucking Mercedes, ¿no? Sí, 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 sí. Exactamente por ahí tú tienes razón, pero si se lo dices a un taxista, se lo está diciendo en tanto que es taxista. ¿Sí entiendes su lógica? Tienes razón, pero no, porque yo he visto que lo dices de gente con caros, con mucho dinero, por ejemplo, pero también están los nacos con dinero. Claro. Que también alguien les puso como clase, ¿no? ¿Sí está? Sí está en la red. Diccionario histórico de la lengua española, covidiota, adjetivo, 2020. Calco estructural del inglés covidiot, voz atestiguada en esta lengua desde 2020 en la prensa y consignada ya en el Oxford Advanced Learner Dictionary. Y esta, a su vez, de covid e idiot. ¿Cuál era la etimología? Ajá, nuestra definición es persona que se niega a cumplir las normas sanitarias dictadas para evitar el contagio de la covid. La covid. La covid. Aquí está. Increíble. Sí, ¿no? Bueno, es que no sé si se refiere a la enfermedad o a el virus o la cepa. La enfermedad. La enfermedad, pero la enfermedad no se llama, no, yo no entiendo nada. Es que la, yo según, yo la enfermedad es la que, cuando ya la tienes, ahí están hablando del virus, porque no están hablando de la persona enferma. Ajá. Según la RAE, dice que ambas opciones se consideran válidas. Sí, claro que sí. Porque sabemos que está refiriendo a la enfermedad o al virus. Ajá. Pero depende del contexto. Lo covid, ya. Lo covid. Le covid. ¿En francés o qué? No. Ya no, por el que estábamos. Sí, lo dicen por la enfermedad. Pues sí. Es que no estamos fallando que sea la o lo, sino el contexto. Sí, no, porque si hablamos del virus es el covid. El covid. Ajá. Si hablamos de la enfermedad, tendría que ser la covid. Sí. Ajá. En fin, ¿y qué significa covid? Por cierto, porque son, significa algo, covid, ¿no? Coronavirus. Sí. Sí. Ah, sí, sí, es cierto. Es coronavirus disease y 2019. Coronavirus disease, la enfermedad de la enfermedad de coronavirus. No, es hermoso. Tienes que amar el lenguaje. Es hermoso. Es hermoso. Es hermoso. Es hermoso. SARS. SARS-CoV. Sars. Sars. Ajá. No, no sé qué. Sí, ¿eso qué significa? ¿SARS? Sonda el tipo de enfermedad. Algo de síndrome de deficiencia. Respiratoria. Respiratoria. Creo. SARS. Falta nada, ¿no? Severe acute respiratory syndrome. Qué chafa, güey. Y es dos porque ya había ido a un nombre. Es que llegó rápido, había que poner un nombre pronto, digo. Pero es que no es COVID-19. Es COVID-19. Bueno, ya vamos como en el 20, ¿no? COVID-19 porque se detectó en el 2019. Ya. Pero dos porque era, es la segunda de este tipo. Que ha, creo que es la segunda que ha pasado a humanos. Sí, creo que la primera no fue la de España. Fue coronavirus. Creo que sí. Pero eso se controló más fácil, ¿no? Así como se pudo. Así, pues estaban en guerra. ¿Quién sabe qué pasó? Seguro alguien implementó algún lenguaje que evitó, ¿qué? Es para así. Creí que estábamos llevándose bien. Tranquilos. Pues son chistes. Ah, es que también es difícil hacer chistes. En fin, sí. La palabra esta no se usa, sí. Es de uso despectivo, ese es el problema, ¿no? Nunca lo haces positivamente. Pues no, tampoco idiota ni pendejo. ¡Guau! Exacto, no positiva eso. Pues sí. Hay adjetivos que... Que son necesariamente negativos, ¿no? Claro, claro. ¿No? Bueno, o sea, supongo que podría ser positivo ser pendejo. No te das cuenta de muchas cosas. ¿Para el pendejo? Pues sí, luego también es que ser pendejo. Como alguien que no sabe muchas cosas. Y eso sean... Sí, sí, sí. Si no sabes, pues no te das cuenta. Ya, ¿no? Sí. Y está chido. Que es mucho mejor, es mucho más sano que los vatos que creen que saben un montón y se sienten así como muy especiales y luego se están tristes porque saben. ¿Sabes cómo? Esta cosa romántica es que sé tantas cosas que me siento muy mal. Es como el filósofo que no sabe cómo ganar dinero. Es que si sé tanto, ¿por qué no soy rico? ¿Qué sabes? Es que vendría a Marx. Todo y todo. Ah, pues deberías saber por qué no haces dinero. ¿No? Sí, ¿no? Es un poco... El vato que cree que sabe mucho y está deprimido porque sabe mucho, pero... Es que el mundo no me necesita. ¿El loco sabe? Ajá. No, ese está chido. No, 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 ese lo defendemos. Ok. Me refiero al vato mamón. Ah, ya entiendo. Al que cree que sabe mucho. Sí, que cree que sabe mucho y cree que puede imponer y resolver. ¿Sabes cómo? Y entonces está triste porque sabe las verdades del mundo. Y que el mundo está jodido. No, yo veo a ahora nuevos compitas filósofos que conozco que ellos dicen cosas así. Oh, es que he leído tanto que... Oh, me siento tan mal. O también esta cosa que te hacen de arruinar la felicidad de otros, ¿no? Ya, ya, ya. Es que ¿cómo pueden estar felices cuando pasa esto en el mundo? Es que son felices porque son ignorantes. ¿Cómo pueden...? No, son felices porque son felices, güey. ¿Cómo puedes festejar tu cumpleaños si hay hambruna en África? Güey, ok. Les llamaremos el síndrome de Cassandra. ¿Ah? A tus amigos. Tienen la verdad. Cassandra la del mito, ¿no? Claro. Tienen la verdad según ellos en la boca y nadie les hace caso, güey. Buen punto. Nada más que Cassandra sí ha sido la verdad, ¿eh? Sí. Estos vatos no. No creo que estos voy a decir. No siguen creyendo en ellos, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Tú les tienes fe. Está bien. Ahora, no tiene... Porque hemos dicho que los woks y los filósofos y tal. No tenemos nada contrario. Puedes hacer su jale, ¿no? Pero ¿cuál es su jale? Pues, postear todas las frases que se te ocurren en Facebook. No es. No. Eso seguro. Sacar todos los artículos que creen que dicen lo que tú piensas y ponerlos ahí tampoco es. No es tu trabajo. Eso no. No. Malaconsejar a los niños de prepa, güey, que quieren ser ingenieros, diciéndoles que están dormidos. Tampoco es tu trabajo, güey. Uh-uh. ¿Sabes cómo? Tu trabajo es buscar la felicidad. Oh, qué bonito. Mitosis es... Cosa que no vas a alcanzar porque no tienes dinero. Cosa que no van a alcanzar porque son muy woke. No se puede vivir en este sistema. En fin. Hay muchas discusiones, ¿no? Por el COVID, la COVID. Y hay una discusión ahí. Carajo. Todo eso es una discusión. ¿No se jode? ¿No? El lenguaje inclusivo. Por el lenguaje inclusivo. El lenguaje... Hablen como quieran. Hablen como quieran. Nada más no le digan a otras personas cómo hablar, güey. Sí. No. Y... Y mensaje que hacía todo el tiempo en Twitch. Espero volver. Eh... No. Es que... No es tan infeliz, ¿eh? ¿Sabes tanto? Trato de ayudarlos con lo que sé. No quieren. Pero nadie quiere decir... No. Mi grande es esta. No vas a saludar al mundo cambiando lenguaje. ¿No? Sí, exacto. No es tu trabajo. ¿No? Sí. ¿No? ¿Sabes? Ahorita pensando eso. Cuando comenzó todo esto de lenguaje inclusivo, yo estaba muy contenta porque eso... Como que volví a poner en el mapa el tema de discutir el lenguaje, ¿no? Sí. Y yo decía, ok. Entonces, es la oportunidad de nosotros que estudiamos un poco el lenguaje, hablar y poner un punto de vista al respecto. Ajá. Pero como que no estamos haciendo mucho, ¿no? No, no. No, no. No se está discutiendo. Es que la cosa es que no se está discutiendo. Ajá. Porque ahora no puedes tener opiniones contrarias. Ajá. Eso es lo que pasa. No puedes tener opiniones contrarias. Es un problema. Es un problema más de nuestra... De nuestras generaciones, desde la mía hasta pasando por la de todos ustedes, de los que siguen, ¿no? Este, no discutimos. Tenemos la razón y si tú tienes una opinión contraria, te entierro y te dejo por ahí, te cancelo y lo que sea. Lo que vaya saliendo, ¿no? Ajá. Sí. La discusión. Bueno, y yo solo espero que haya gente suficientemente llena de humor para captar los chistes que puedes hacer de las no discusiones, ¿no? Es decir, hombre, aquí reyéndonos los que discuten seriamente, ¿no? Sí. ¿No? La verdad. No vamos a salvar el mundo. Tampoco ese es su trabajo. Sí. ¿Sabes? Que bueno, vamos haciendo una lista de cuál es su trabajo. A lo mejor resulta cuál sí es. Ok. ¿Cuál no es su trabajo? Aquí hay como diez. Yo creo que salvar al mundo es el primero. ¿De los walks estamos hablando? ¿La gente walk? ¿O qué? O de los filósofos. De los filósofos. Yo digo que de todos los de humanidades, ¿no? Ok. Sí. ¿Cuál no es tu labor? Dinámica improvisada. ¿Cuál no es tu labor? Paula, ¿cuál no es tu labor? Despertar a los dormidos. Salud. ¿Cuál no es tu labor? Arruinar la vida de los demás. Es que eso es lo más pesado, ¿no? Porque quieren arruinar algo. Que tú te sientas mal no significa que todos los demás también. Está bien, te compraste un carro, pero ¿por qué? ¿Por qué estás? Volkswagen, nazi. Y tú dices, ya no, ya no, déjame la homilleta, güey. ¿Sabes cómo? Sí, sí, sí. Eso. ¿Cuál no es tu labor? Imponer el lenguaje. No. Ok, ok. ¿Cuál no es tu labor? Salvar al mundo. ¿Sabes por qué? Porque no puedes. Bueno, puedes hacer algo a partir de tu punto de vista. O tu propio rango de acto, ¿no? Siempre hacer lo mejor que puedes hacer. Y aparte para los cercanos, ¿no? O sea, tratar de ser mejor y hacer como menos infeliz la vida de los demás que te rodean. ¿No? Que están cerca. No, que esta actitud, que yo la tuve muy poco tiempo, eso es la verdad, de estar como antes de entrar a filosofía, que me leí un par de libros, ¿no? Y decidí que iba a hacer eso. Esta cosa de querer corregir a tu familia. Lo primero que te pasa cuando empiezas a leer dos o tres cosas y te crees mucho porque lees cosas, que yo espero que... Porque yo conozco filósofos de mi edad a los que no se les ha pasado. ¿No? Como el que todavía escucha metal a los cuarenta. Ajá. Yo no sé por qué tendría que ver eso, ¿eh? Es mi caso. Yo sigo escuchando metal, pero es como si siguiera en la publicidad. Pero por ti. Continúa. Ah, no, lo malo es que sigas escuchando metal y traigas tus estoperoles y tal, ¿no? Eso está extraño, ¿no? Está extraño. Pero yo no creo que esté mal tampoco. No, no está mal, pero es curioso. Esta etapa de corregir a tu familia, porque lo primero que... Fíjate bien, lo primero que pasa cuando empiezas como a tener como estos contactos con autores muertos y tal, que creas que dicen la verdad, lo primero que haces es, estás conociendo algo, volteas a ver a tu familia y dices, oh, fuck. Es la primera muerte que das, güey, la de tu familia, como lo que... La separación de tu familia es algo que pasa, es algo que pasa. Ajá. Sí. Todos estos vatos no han salido de esa etapa, pienso. Y entonces, ¿por qué, güey? ¿Por qué le arruinas la novela a tu mamá, güey? Sí. ¿Sabes cómo? Sí. ¿Por qué le haces esas cosas? Déjala, déjala ver a Fernando Colunca, güey. Siéntate a verla con... Déjala, güey, déjala ver a William. No, tampoco. No, yo sí me siento a la vez con mi jefita. Yo me siento con mi jefita. A mí no me gusta. No, no, pues está bien, está bien, está bien. Pero no le digas, ay, porque esto es bien. ¿Es William Levy o está guapo? Sí, claro que no. Y si volteas a ver a tu papá, a ver a tu papá hay dos opciones. ¿O no tienes? ¡No! O no es tan guapo como William Levy. Entonces... Puede que sean las dos. Puede que sean las dos. Entonces, déjala ver a William Levy. ¿No? Sí, la guía es William Levy, ¿no? Sí. Para tu papá, guapo. ¿No? ¿Fernando Colunca, de los noventas? Sí, sí. ¿No? ¿Gabriel Soto? Déjala ver, déjala ver cómo llora otra... Déjala ver cómo llora una actriz. ¿No? Nada más porque tú crees que ya te leíste tus aforismos del Caminante y su Sombra de Nietzsche, ya, tú ya, oh, estoy encima. Y camino del lado de... Doy un paso y cambio de montaña. Fuck you. ¿No? ¿Es mexicano? Es cubano, me parece. Tú sí sabes quién es. Déjamelo ver, yo soy la mamá que ve novelas. Sí, sí, sí es cubano. Sí es cubano, ¿no? Es que yo sé de esas cosas. Está bien. Sabes de todo. Yo sé de esas cosas. Tengo un amigo, Alejandro, que estudié junto con él, él es el historiador ambiental. Y entonces nos la pasábamos hablando de novelas y de... porque las mirábamos en nuestra familia. De novelas y tal, y de sexy comedias mexicanas de los setentas y ochentas. Sí, ¿ese cine? ¿Ahorita? Sí, claro. ¿No? ¿Alfonso Sayas? Respect. En fin, sí. Deja a ser a la raza. ¿No es tu labor andar diciéndole a tu mamá que no puede ver a William Levy? Sí. No, si ya sigue saliendo novelas, yo me quedé muy mal. En fin, sí, eso. No es tu labor. Lo que sí es tu labor es, si eres académico, es andar haciendo por ahí artículos, ¿no? Yendo a ponencias como Tupo. Que estás en un libro. Sí, hice un capítulo de un libro que fue producto de mi visita a Valencia, que fue por un congreso de sociología. Y sí, bueno, fue como justo en medio de, bueno, la mitad de mi investigación, de mi tesis de maestría. Entonces, pues sí está un poco incompleto, pero bueno, ahí vertí como los avances que tenía de mi investigación y me centré más como en el aspecto teórico. Que, pues también está interesante, pues ahí revisar respecto a los movimientos sociales. Que sí, que también tienen una discusión bastante interesante justamente ahora, que es como el contexto de la pandemia y cómo se transforma la acción colectiva. O sea, haciendo que no se pueda hacer la movilización en las calles siempre, sino que se tiene que desplazar como a otro tipo de acción. Las redes y todo tipo de cosas. Sí, esa fue justo la discusión que hubo en la presentación del libro. Fue así como, bueno, y ahora en el contexto de pandemia, ¿de qué manera influye o incide en la movilización, en la acción colectiva, en los movimientos sociales? Y sí, muchos decían que, pues ya no había tanta acción colectiva justamente por esto, pero yo creo que más bien es diferente. O sea, no es que no la haya, sino que simplemente se movió a otros espacios más digitales. Y que además tiene otro tipo de movimiento, ¿no? Llega a otro tipo de personas y a más gente. Porque lo que pasa, por ejemplo, visto desde el plano nada más de, ¿no? De ciudadano, digamos. Movimiento social, digamos, la marcha, ¿no? Este, este, como este pedazo pequeñito del movimiento, es decir, que es una marcha. Lo vemos como un estorbo. ¿Sabes? Como el ciudadano, el taxista, por ejemplo. O yo que me muevo en la calle y digo, oh, ahora tengo que irme por acá porque, ¿no? Y ahora, con comunicados, digamos, o con este, el compartir, ¿no? Esa información llega y la ves, ¿no? Y ya sabes que está pasando algo, es como un efecto también. Ahora que la gente pasa más tiempo en una pantalla por el mismo COVID, ¿no? Claro. La COVID. Sí, sí, ¿no? Y también incluso hay más formas. Yo, bueno, en los casos que estuve analizando, vi que algunos hacen esto que le llaman escarches, que es como ir a confrontar a las autoridades y grabarlo y transmitirlo por plataformas digitales. Y, bueno, también está esta otra cosa, que sí hay una brecha digital, ¿no? Y sí, o sea, digo, ya ahorita, en estos momentos, sí es muy normal ver a todo el mundo con un celular en la mano, pero, pues, de que existe, pues, sí, sí está ahí presente. Entonces, pues, sí, también el hecho de que se hagan este tipo de acciones colectivas, pues, también implica que va dirigido a ciertas personas, ¿no? No es como que para todos, para todo tipo de clases. Sí, ¿no? Ahí el movimiento me está agarrando los movimientos sociales y que te están agarrando los nuevos caminos. Entonces, todo el libro este es sobre movimientos sociales. De hecho, son tres, no, cuatro volúmenes. Diferentes enfoques de los movimientos sociales, o sea, uno referente a la metodología, otro a la parte más de discusión teórica. Y en el que estoy yo es de casos empíricos, o sea, sí, como de casos de investigación. Y sí, ahí donde, bueno, en este volumen en el que estoy yo, hay otras dos personas que tomaron casos de México. Entonces, sí, también se hizo una conversación ahí interesante. Una chica estaba hablando acerca de la acción colectiva que surgió del 19 de septiembre del sismo. Ajá. Y sí, también ella ubica que se hicieron muchas redes de apoyo que podrían parecer emergentes, o sea, que surgieron de la explosión colectiva ante ese momento. Ajá. No, es internacional. O sea, bueno, el congreso fue español, pero sí, la convocatoria está abierta y sí, justamente los organizadores dijeron que sí, buscan como que ampliar más internacionalmente el diálogo y pues sí, justo se está logrando a través de estos congresos. O sea, hay varios investigadores de distintas partes del mundo. O sea, que se va a poder leer distintos movimientos de todo el mundo. Sí, bueno, está enfocado en habla hispana, la verdad. Claro, sí. Sí, pero sí creo que hay dos personas que son de uno de Estados Unidos y la otra creo que de Alemania. Ok, está interesante. Entonces, sí, está muy interesante. Y lo que sí es que quería plantearles es, o les quería platicar, de que justamente fue la presentación del libro y pues hubo ahí una intervención interesante, ¿no? Pues hubo una persona que se metió y puso un audio como unos gemidos. Entonces, este, pues sí, fue interesante porque pues... O sea, ustedes estaban en la conversación, este, acá... Académica. Académica y movimientos sociales. Y esto puso sonidos de otro tipo de movimientos. Ajá. ¿Y qué respuesta hubo? ¿Qué dijeron los académicos conscientes de los movimientos? Pues primero como que todos se quedaron callados y como, ¿qué está pasando? O sea, ¿quién abrió su micrófono? ¿Alguien ocupado por ahí? Sí, hijo, que no sabíamos qué hacer o qué decir y fue como muy incómodo y ya el chico que estaba organizando ya fue así como que, ay, este, déjenme, lo saco. Y ya. ¿Sacar qué, señor? ¿Hemos cachado? Así es. Ah, ¿en usted? No, si estaba fuera. Ah, ¿en usted? No, no, pues déjala dentro, nomás no se mueva. Qué horrible, qué horrible. Sí. ¿Es algo que pasa a menudo? Sí. ¿Sí? Sí, pues es todo un tema de... O sea, por eso empezaron como las discusiones de Zoom y su seguridad. De datos y de información. Porque, pues sí, hay como una... Bueno, no sé quiénes sean, quién esté detrás de esto, pero sí son como bots que se meten a reuniones y hacen esto. Y sí, es a través del robo de información. Hay un mercado negro y todo. ¿Cómo hay mercado para todo? A ver, googlea algo de eso, a ver qué te dicen. El capitalismo. ¿Qué googleo? ¿Mercado negro de...? No, no, no. ¿Qué? Esa cosa de interferir en las... Ah, ok, ok. Entonces, ¿se metieron, pusieron los gemidos y se supone que estando ahí roban alguna información o qué? No, no, no. No, o sea, roban la información para entrar. Ajá. No. Sí. ¿Y te venden cosas o qué? No, solamente hacen eso. Bueno, que sea como estás tú en el bus y de repente subo un vendedor y te dice, hey, te traigo. Tú estás en tu conferencia intelectual, ¿no? Hay que promover esa idea. Hay que venderla. Sí, sí, sí. ¿Qué onda? Si no tenemos dinero, ¿por qué no queremos? Exacto. No vaya a parecer que es por habernos equivocado de carrera, como el resto de nuestros colegas. ¿No? Oye, ¿y con todo esto la UNAM ya te pagó? No. Aún no. Y no dicen nada al respecto. Pero bueno, ahorita se supone que estamos en paro indefinido. Ya. Pero hubo una reunión justo ayer, miércoles, y nos... Bueno, no sé, fue muy interesante porque fue una reunión pues organizada por la dirección. Y la dirección, bueno, más bien los profesores que participaron ahí, pues todos fueron con plaza definitiva. O sea, ya tienen su placita ahí. Y todos ellos tenían como que este enfoque de que era algo ajeno a la facultad. O sea, que estaba ahí, que había mano negra. Y que era muy curioso que fuera, que sucediera en el contexto de las elecciones. Claro. Y que... Y que sí, pues que iba en contra del amor hacia la UNAM. ¿Nadie preguntó por qué filosofía no estaba ahí? Porque eso obviamente tiene mucho que ver. Está súper raro, ¿no? Sí. Oigan, yo también me lo he preguntado mucho estos días. ¿Qué? No, no, pero es que ahorita te voy a explicar por qué los de filosofía no están entrando a este paro. Filosofía, y letras, se encarga de las cosas del corazón, no del cochino dinero. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡No! A filosofía le importan tus sentimientos, no la verdad. Estaba tan claro. No es la verdad. Hombre. ¿No? Ah, pasó esto, hay que pelear por esto. Oh, a alguien nos están pagando. Eh, bueno, no puedo decir nada. No, porque aparte un paro ahorita que no hay escuela, pues no. Si no podemos, este, robarnos algo, una computadora o algo. No me puedo ir a vivir a otro lado. Si no me puedo alejar de la casa de mis papás unos dos meses, no. No, no, no. Si, si no le robo un edificio por ahí 20 años ahí, a la facultad, no voy. Y le pongo Che Guevara. Ja. Ja. Ay, Dios. Ah, dice que son trolls de internet. Trolls de internet. Trolls de internet. Trolls, ¿ví? Ay, lenguaje. Trolls. Trolls. Menos mal que no es un troll de las cavernas, ¿no? Ahí sí. They have a cave troll. Dice que la app está sufriendo múltiples sabotajes desde hace unos días. El más habitual es que alguien se cuele en mitad de las reuniones y proyecte porno a pantalla completa. Bueno, aquí solo fue el audio, pero. Pero ustedes te van a hablar movimientos sociales, ¿no? Y tal, y un librito y tal, ¿no? Un librito. Y, y pam. ¿No? Como cuando veías un video, te ponían ahí el video en Facebook, te ponían. Lo que Canelo Álvarez dijo de tal. Mmm, claro. Y a ver qué dijo el Canelo. Como si importaba lo que dice el pedo. Le pones y gemidos. Los huevos. Ah, fuck. En el bus, ¿no? En el bus. Ya todos conocíamos ese sonido, ¿no? Ya después ya resultó que ya no era tan chistoso. Una cosa que sí fue de muy mal gusto fue después, ahora que hablaban del temblor. Cuando la gente se puso como tono la alerta sísmica. Aquí en la Ciudad de México. Qué bueno. Todos estamos de acuerdo. Nunca, nadie está de acuerdo en todo. Pero en esto, todos estamos de acuerdo en esto. Hasta nosotros, ¿eh? El güey que puso en el tiempo del temblor, después del temblor. Todos nosotros lo vivimos aquí en Ciudad de México. Sí. Cualquier güey que haya puesto de tono después del temblor la alerta sísmica. Es un pendejo, güey. Pues no, hubo. No del lado positivo. Sí. No hubo un caso de, justo el día después del temblor, alguien decidió conducir en su coche con los altavoces con la alerta y creo que provocaron que alguien se muriera de un infarto. Ojalá ese güey. Fíjate bien. Creo que sí. Fíjate bien. No sé si les pasa a ustedes, pero a mí me pasa que algo me gusta mucho y yo pienso, quien quiera que lo haya hecho, ojalá ese güey esté teniendo mucho sexo. Ojalá él tenga mucho dinero, ojalá tenga el cargo que quiera. Aunque yo no tenga nada, lo que él haya hecho, una película, una serie, un libro, yo pienso, ojalá ese güey le vaya bien. Pero a este pendejo, yo solo le deseo, le deseo mucha infelicidad, ¿sabes cómo? Y yo creo en la pena de muerte. Sin sentido, y Pau preguntando, ¿por qué alguien pondría pujidos en medio de él? Es que es extraño, la gente hace cosas extrañas sin razón. Se divierte con cosas extrañas. Se divierte con cosas extrañas. Yo estaba trabajando en su momento en la biblioteca central, y entonces, en la UNAM, y estaba en una conferencia en el primer piso, y estaban hablando y tal, y a alguien se le ocurrió poner el sonido en él. En la biblioteca central, que por cierto, ahí se sintió muy feo, ¿no? Sí. Se partió el piso y tal. Imagínate una conferencia. Toda la gente maldijo a esa persona. Yo solo espero que se caiga una alcantarilla, aunque no le pase nada, solo que quede ahí entre restos de humanos y animales. Unos minutos. ¿No? Unos minutos. Hay que ser imbécil, ¿sabes? Acaba de pasar algo horrible, güey, muchas familias se diezmaron ahí, güey, ¿sabes cómo? Por algo que no puedes controlar, además, ¿sabes? Sí. Por algo que no puedes controlar. A ver, la mayoría de las catástrofes no las puedes controlar, eso es cierto, ¿no? Un ataque terrorista, por ejemplo, no lo puedes controlar. Ajá. Alguien tiene un problema contra tu estado, ¿no? Quiere algo de ti, un tipo de coerción, ¿no? Ahí con, atáquete. No lo puedes controlar tú, que eres el güey que va a la plaza en París o en Barcelona a comprar algo o a caminar y te tocó. Sí. No lo puedes controlar. Ajá. Esto, mucho menos, ¿sabes? Sí. Estás caminando, yo estaba en el bus y de repente el bus se movió del lado, el bus se movió del lado al lado. La chica que estaba en el bus y me saltó y se salió y yo, ay, bachos, estoy en Tijuana o qué, ¿no? Todas son cosas así. Entonces, ¿dónde vemos el libro? Se puede operar en internet. Sí, es la organización Betico, con K. Y sí, ahí está. Bueno, de hecho ya lo subieron a Dialnet. Ah, ya. ¿Sí? Sí. Solo que tiene un nombre muy largo porque sociólogos. Claro. Es algo de acción colectiva, de movimientos sociales, dos puntos. Lo colgamos, ¿no? Por ahí. Para que quien sea que escuche lo cheque, si le interesa. Es bueno que toda esta gente que quiera salvar al mundo se ponga a leer sobre movimientos sociales, ¿no? Para que vean cómo funciona. Sí. ¿Sí? Eso es lo primero, saber cómo funciona. Saber cómo funciona. Y luego ya te pones a quejarte. O discutir. Sin argumentos. O con. Sí, es que hay. O sea, la onda es no tenerles fe. Fíjate bien cómo está la onda. La onda es no tenerles fe ahorita, pero tampoco tenerles mala fe. No tengo mala fe. No hay que tener mala fe a nadie. Entonces, ¿cómo se llama? Quedamos que se... Esto de meterte en las conversaciones ajenas. ¿Tiene un nombre? ¿Es un movimiento social? ¿Son boomer o boomering? A mí solo me salió que eran trolls. ¿Trolls de la caverna? ¿No? ¿Quién sabe? Igual lo suben en videos chistosos de TikTok. Lo que sea que sea eso. ¿Y this world is? Ah, yo tengo el título del libro por sí. A ver. Chale. Es Acción colectiva, movilización y resistencias en el siglo XXI. Volumen 3, estudios de caso. Ok. ¿Tu tema, 132? Es análisis multidimensional de las organizaciones derivadas del movimiento AYOS 632. Sí. O sea, hay que echarle un ojo. Hay que revisarlo y leer sobre movimientos sociales a lo largo de toda la historia en general. ¿No? Todo tiene que leerse a lo largo de toda la historia. Pero nada es nuevo. Nada es nuevo. ¿No? Pues, eso. ¿Estamos bien? Ajá. Hasta ahí. Ajá. Gracias por estar. ¿Paola? Muchas gracias. Gracias por ayudarme a resolver mi dilema. Ya estoy segura. De mi decisión. Ok. No te la vas a poner. Porque, pues, qué culera. Porque hay gente que no da tiempo. Así está la cosa, sí. Todos se van a vacunar en algún momento. Sí. O aplica la desayunas pliego. El vato dijo. Ya, hombre. Todos se van a enfermar. Sigan yéndose a trabajar. Sigan moviendo el dinero. Vayan a la Electra y comprenme cosas. Eso dijo el vato. Mi mamá ya se enfermó. Mi esposa y yo. Ya sobrevivimos. Todos vamos a enfermarnos. Hombre. El que se fue, se fue. Estoy parafraseando. No voy a aparecer. La fuente es. Trust me, bro. Sí. Sí. En fin. Puedes pensar en eso también. Y probablemente el vato tenga razón. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe estas cosas? ¿Quién sabe estas cosas? Sí. Así está la cosa. Amar. Pues, muchas gracias. Yo solo quiero dejar decir algo que no he podido parar de pensar. Desde que lo vi. Cuando me pidieron que lo investigara. Resulta que las truchas comen camarones. Hasta luego. Ponte trucha. Y comete un camarón. Fíjate. Si te pones trucha. No te lleva. Estaba intentando hacer eso. Sí. Sí, porque al camarón que suerme se lo lleva a la corriente. Y se lo come una trucha. Y el que se pone trucha hace algo, ¿no? Se come el camarón. Se come el camarón. Un misterio del lenguaje resuelto. Ahí está. El lenguaje es hermoso, güey. El lenguaje es hermoso. Va a cambiar solo. Imponerle solo significa que... Imagínate, no puedo... La peta anda promoviendo que no se digan ciertos tipos de cosas. Que no le diga serpiente a la gente. No le diga serpiente a la gente que es mala. ¿A poco? Sí, sí, sí. Y que tienes... Bueno, wow, es un buen tema para aquí. La joven ámbar. También va a matar dos pájaros de un tiro. ¿Cómo puedes decir matar dos pájaros de un tiro? Y yo iba a burlar o yo iba a decir... No puedes usar algo negativo con los animales. Y matar dos pájaros de un tiro, sabemos que es otra frase que no puedes cambiarla porque así es como la entendemos. Sí. ¿No? No puedes decir... Pescas dos peces con un anzuelo. Es que es... Aparte, ¿cómo tienes que hacer? ¿Tienes que hacer que el pez... El pez que muere de un anzuelo se está siendo comido por otro pez? Y luego... Sí, creo que sí ha pasado. Seguramente. El punto es que tiene otro significado aparte del animal, ¿no? Ni siquiera es tanto lo importante del animal. ¿Crees que ahora que lo dices? Una vez vi un video de una... Era una... Era una... Una... Creo que era una... Un animal estaba peleando con un gato mientras una serpiente trataba de comerse. ¡Ay, no! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Lo recuerdo, lo recuerdo! ¡Qué video tan genialísimo! Y creo que se empezaba... Era una tortuga. No, ya no... No, una rana. No, no escriban tanto. Una serpiente se estaba comiendo a la rana y la rana se estaba peleando con un gato. Sí. ¿Quieres saber quién ganó? El cuevo. El camarógrafo. En fin, sí. El cuero. Ahí está la cosa. ¿Ves? Es todo. ¿Cas? Claro, sí. Muchas gracias por escuchar. Espero que haya sido de su agrado. Todo lo que se diga aquí es responsabilidad del que lo diga. Así que acepto mi responsabilidad de hablante en este momento. Pero el lenguaje es tuyo, porque tú eres el hablante, ¿no? Sí. Sí. Pues, me disculpo si agredo alguna susceptibilidad, por supuesto. Pero mantengo lo que digo y siempre intento pensarlo antes de decirlo. Y, pues, muchas gracias por escuchar. Es que la felicidad, mensaje, mensaje positivo. Y en nuestra sección de cada episodio, ¿qué pensaría Seneca? Ok, ¿qué pensaría Seneca de...? Escoge. No creo que de la vacuna... Bueno, ok, podría ser, está bien. Si Seneca viajara hacia acá, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, 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 pero la vacuna, ¿no? Claro, Pascal o no sé qué. Esas cosas que no entienden. Porque decidimos estudiar cosas estúpidas. Llegaría Seneca y diría... ¿Qué? A ver, espera, espérate. ¿Vacuna? ¿Qué? Eso diría... ¿Vacuna? ¿Vacuna vacuna? ¿Vacuna vacuna? ¿Vacuna vacuna? Pero pensando que sabe lo que es vacuna. Ya, ya, vacuna de... Vacuna de Omnibus, ya. ¡Vacuna vacuna 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 vac del lenguaje. Ándale. Y pues Seneca. Cuando terminara de reírse, ¿qué diría? Es interesante, es curioso, no es tan sencilla la respuesta porque pues Seneca lo primero es que respetaba... Respetaba el uso del lenguaje actual, digamos. Pero también respetaba las costumbres. Algo que ahora ya es un poco complejo. Ya sería eso ser muy conservador, ¿no? Sí. We live in a society. Sí, no, 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 no estaría de acuerdo. Yo creo que pensaría que es una falta a las costumbres. Pero además pienso, en el sentido, que lo tomaría como una pérdida de tiempo, ¿no? Además, obviamente, además diría... ¿Por qué estamos arreglando esto? Sí, muy cierto, estamos pensando en estas cosas cuando no tenemos tiempo, ¿no? O sea, te pierdes mucho tiempo durmiendo, comiendo, peleándote con los esclavos. Exacto, y todavía quieres hacer esto más... ¿Por qué? Sí, ¿no? No, no, no estaría para nada de acuerdo. Pobre Seneca. Y él diciendo que, claro, esta es cuestióncilla, es cuestióncilla, sí, ajá. Las minucias del lenguaje. Sí. No, no resuelve nada de que... Estamos hablando de una época en la que el lenguaje era lo que estaba... El lenguaje realmente comunicaba, ¿no? Es decir, ahora no, ahora necesitamos un montón de maneras distintas y estamos bombardeados y ahí el lenguaje era como el modo. Sí. ¿No? El lenguaje te exiliaba. ¿Lo explico? Sí. ¿No? El lenguaje tenemos de racionalizar todo lo que creemos que tiene, este, o que es, que es verdadero, aunque estamos en una época en la que la verdad no existe, ¿no? Sí. Entonces, Seneca la entrada, la entrada diría, ¿quién se quiso comer un murciélago? ¿No? El queso y el pan. Y las uvas. Y las uvas. La quesadilla. A ver, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? A ver. A México, ok. ¿Quesadillas? ¿Quesadillas? ¿Quesadillas, güey? ¿Tienes queso? ¿Había queso cuando yo estaba vivo? ¿Hay queso ahorita? Sí. Ponle un pan. Ese pan plano que es tortilla. Ok. Ponle queso a la tortilla. Oh, tu pan se doble. Qué práctico. ¿Qué puedo cargarlo como bolsita? ¿Le doble a los lados? ¿No? Lo llamaré doblada. Para que puedas no ponerle queso. Porque se le pongo quesadilla. A mí me va a tener que llevar queso. A menos que el pendejo piense que la quesadilla no puede llevar queso. ¿No? Chirlangos. Estoy diciendo que Seneca no le diría quesadilla a la que no lleva queso. Es lo que le estoy diciendo. Mi interpretación. Ok. Sobre la brevedad del queso. ¿No? Ey, ahí está. Seneca. Seneca. Iba a decir gracias, Seneca. Es que la gente no sabe, pero Cassandra es la única medium que habla con Seneca. Lo he pensado. Sí. A veces me habla en los oídos. Lo puedes canalizar. Sí, sí, sí. Yo abro la palabra de Seneca. No, puedes decirlo, puedes decirlo. Sí, ya te puedo. Puedes decirlo. No, no, no porque así sea, sino porque ahora puedes decir. No. Si no, si no lo es, lo será. Tú, sé paciente. Lo voy a repetir mucho y a lo mejor funciona. A lo mejor funciona. Sí, creo que es más fácil que eso cobre sentido a los artículos. Probablemente. Los pronombres, ¿no? Ah, sí, los pronombres. No, también los artículos. Pero lo que pasa es que deben aplicar a las personas y no a las cosas. O a las personas que piensan que son cosas. Que se asumen como cosas, ¿no? Yo digo que está bien, yo quisiera hacer un micrófono, ¿no? O sea, no, pero puedo decirlo, ¿no? Yo quisiera hacer una canica, ¿no? Un megáfono. Tengo malas experiencias con los megáfonos. Ok. Son los que, los de aquí, ¿no? Sí. Sí. No, hombre, había un grupo que se llamaba Los Intransigentes en Tijuana, que eran güeyes que hacían poesía. Y iban con sus megáfonos ahí. ¿Qué tiempos? Odio. Odio, 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 odio. Amor. Fin. Y toda la gente, oh, no mames, poesía tijuanense. Qué hermoso. No. No, de ahí son los poemochis también, imagínate. Este, y sí, bueno, de hecho, ¿no? David. Gracias por escuchar. Esto fue Pasadante la Caronte. Espero lo hayan disfrutado, se hayan reído de algo y, este, salud, ¿no? Salud. Salud. Con café, porque pues, ya, ya estamos en edad de beber. Pues muchas gracias a todos. Gracias. 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 Buenas noches si están de noche, buenos días si están a cualquier otra hora. Claro. Salud. Salud. Gracias.